Acerca Fernando de Frutos, nos va a hacer la exposición Utilización de datos catastrales en proyectos de investigación a escala urbana. Muchas gracias Ignacio, muchas gracias a todos y gracias por haberme dado la oportunidad de participar durante tres años en el proyecto Habitat. La parte que a mí me toca explicar es el título Utilización de datos catastrales en proyectos de investigación en escala urbana. La estructura de la presentación la he organizado en tres grandes grupos que son los datos catastrales, la utilización de esos datos catastrales y por último lo que llamamos MEPEC, que es la herramienta informática que aúna, forma la coctelera, que digiere todo este proceso, toda esta información. Los datos catastrales, el registro administrativo, los bienes urbanos rústicos, los inmuebles rústicos, urbanos y las características y de características especiales. Suscripción es obligatoria y gratuita y nos aportan datos no protegidos, es decir, que podemos consultar de forma abierta. Si nos adentramos en la UAM, en esta dirección, pues nos sale este visor online. Si entramos en el recuadro, obtenemos la información del inmueble en la ficha. Esta ficha tiene un identificador, que es lo que llamamos RedCat, un número de 24 dígitos que identifica el inmueble y tiene lo que es la dirección, el uso, los metros cuadrados e incluso un dibujito. Esto es lo que llamamos, esto es lo que son los datos alfanuméricos de la ficha. Si en este momento, en este planteamiento, en este momento que se me pregunta, oye, ¿qué hacemos? ¿Podemos obtener toda esa información, gestionarla? Venga, vamos a por ello porque Catastro nos lo da. ¿Dónde lo ubica Catastro? Pues en el recuadro de difusión de datos. Hay dos tipos de archivo, un archivo alfanumérico y un archivo vectorial. El archivo vectorial es un shape con toda la información espacial y el alfanumérico contiene toda la información de metros cuadrados, usos, coeficiente de participación, año de construcción de la edificación. Si vemos esos archivos alfanuméricos en detalle, lanzamos en la terminal de un ordenador y decimos, oye, ordenador, léame usted este archivo. Aparece como un chorrero de líneas, aparentemente sin sentido, pero lo único que tienen y documentado por Catastro es la posición tal a la posición cual usted tiene el año. Y así, pues leyendo ese archivito, le damos un formato de tabla inteligible para cualquiera, un CSV, un Excel y ahí tenemos toda nuestra información por inmueble. De la información espacial, ¿qué tenemos? Pues utilizamos herramientas GIS para visualizar este tipo de... Herramientas GIS en concreto, utilizamos QGIS para hacer esta visualización. ¿Y qué nos interesa de esa información espacial? Bueno, pues aparece una referencia, un rescat, una referencia catastral, en este caso de 14 dígitos, que identifica la parcela. Tenemos su área, otro que llaman un símbolo y ahí tenemos que elegir el número 11 porque identifica los edificios. Y luego aparece otro dato que es el construct, que es la codificación de volumen. Es decir, la unidad mínima del archivo alfanumérico es el inmueble y la unidad mínima del archivo vectorial es el volumen. Con esta información, más o menos, empezamos a tenerlo todo. Todo lo que necesitamos para nuestra explotación de datos e información que necesitamos para un hipotético modelo energético y empezamos como a trabajar toda esta parte. ¿Cómo utilizamos estos datos catastrales? La primera publicación que se hace es el uso de datos catastrales que es para calcular las pérdidas energéticas por edificio a una escala urbana y la dirección es este archivo. Es un modelo de cálculo energético a escala urbana donde el edificio es una única zona térmica, se estudian los espacios habitables sobre rasante y la unidad temporal de trabajo es un año. Digamos que toda la metodología de este trabajo se desarrolla en el capítulo 3 de la tesis de análisis de datos espaciales para la erradicación de la pobreza energética en la rehabilitación urbana, el caso de Madrid, tesis de Fernando Martín Consuegra, 2019, y lo estructura en tres capítulos. La estimación de pérdidas energéticas, la demanda energética de calefacción y la evaluación de medidas de mejora envolvente. Básicamente, la síntesis de la evaluación energética de barrios con datos catastrales se grafía en este diagrama de flujos. Muchas gracias, Carmen Alonso, por esa capacidad de síntesis. ¿Cómo leemos este diagrama? Tenemos unos datos de entrada, que es lo que anoto ahí como input, un recuadro rojo, que es la coctelera de todo el proceso de datos, y unas salidas que llamo output. Olvidé decir que la estructura de los modelos energéticos están organizadas como en tres grandes en general. La forma clásica de estructurar los modelos es los usuarios, la envolvente y los sistemas de calefacción, refrigeración, lo que se use. En este caso, con los datos catastrales, nos centramos en la envolvente. Los usuarios, que serían... Bueno, de lo que estoy hablando es la descripción de esta parte, todo esto nos lo da catastro. Los datos climáticos son datos de referencia estadístico y la parte del usuario estaría sintetizada en las ganancias internas perdidas por ventilación y los aportes solares. Vamos, la parte de clima asociada a las ganancias solares pasivas. Si nos centramos, si vemos los datos de catastro, obtenemos la caracterización geométrica, que nos lo da el polígono, y ahí sacamos las superficies de cubiertas y suelos. A partir del dato de altura, hicimos una traducción de ese... ¿Usted está más uno o menos uno? O sea, la codificación de alturas que da catastro. Hicimos una matriz de adyacencia, es decir, en posición uno, en posición uno tengo elementos, sí, cero. O sea, una matriz de adyacencia, hacemos los cortes y de toda esta gestión espacial podemos identificar la orientación de fachada, orientación de fachada, superficie, multiplicando por el número de alturas. O sea, sacamos toda la definición geométrica. Esto es lo que se llama altura 2D. O sea, no tienes un modelo realmente en 3D, pero sí tienes la información, una información sintetizada. Y luego la caracterización constructiva son datos que se obtienen a partir de la investigación que se hizo en el proyecto Refavit, ¿no? Donde, bueno, pues se hace una clasificación, estructura a todas las fachadas en tipos y organizadas por tipología de vivienda, año. Bueno, un trabajo excelente para conseguirte una información genérica y poder extrapolar datos a los casos más concretos. De los datos de entrada, así más genéricos son los datos estadísticos que vienen determinados por normativa en grados día-año. Son datos de la CNBCT 79 y las partes de, digamos, la aportación de ganancias solares, cargas internas, pérdidas por ventilación. También tiramos de literatura y esto lo obtenemos de la norma ISO 13790. ¿Qué damos de salida? Que esa coctelera, lo que habíamos visto aquí, hemos metido toda esta parte, lo que es el input. Ahora la parte que vamos a hacer es cómo combinamos todos esos datos y qué es lo que realmente sale. Vale, pues básicamente los datos de salida son la calidad de la envolvente y las pérdidas energéticas y la demanda energética por edificio. Por último, bueno, por último no, quiero decir, como consecuencia de todo lo aportado anteriormente, pues se hace una evaluación. Es decir, planteamos el modelo con los datos reales, los datos que nos da Catastro, y hacemos unas mejoras. ¿Cómo podemos plantear esas mejoras? Si en el 79 teníamos una tipología de fachada y hemos hecho una reforma, pues ponemos una tipología de código técnico. Esta gráfica está representada, bueno, estas ideas, o sea, los conceptos de estas ideas se representan en esta gráfica que es tan útil, donde en el eje horizontal estamos definiendo la envolvente y en el vertical hemos hecho todos los cálculos de consumo por tipología. Solo con el hecho de cambiar la envolvente, todo se nos desplaza evidentemente hacia la izquierda, mejora, y reducimos sustancialmente el consumo. Lo interesante también como de esta gráfica son estos clústeres que aparecen aquí, que identifican cómo de efectiva va a ser la tipología edificatoria usada en la construcción. O sea, se ve bastante clarito, o sea, con los mismos datos empezamos a ver cómo está afectando, cómo aparece la tipología en la morfología urbana, cómo está funcionando una rehabilitación con un cambio de fachada. Evidentemente este modelo no toca a usuarios y mucho menos los sistemas en lo que se dirían las instalaciones. Uno de los objetivos del proyecto era generar una herramienta, se hizo, se montó y se ha registrado hace unos días, el 23 de septiembre. Se trató de un software basado en la explotación de datos catastrales y aquí ha participado, digamos, ha colaborado la Universidad Politécnica, el CSIC, de la Politécnica, el grupo Duyot, del OPM, y del CSIC, pues, el Instituto Eduardo Torroja. Los requisitos de uso, pues, de estos códigos, es tener instalado Anaconda Python, que es un framework de trabajo en código abierto, facilita perfectamente todo el trasiego de información, todas las librerías necesarias para poder realizar el proceso de datos, las visualizaciones y es bastante popular dentro del mundo en el código abierto y en Python, está muy bien documentado y, bueno, hay que tener como el arrojo para ponerse a picar código, pero, vamos, es sencillito y no tiene más misterio. Vale, hemos registrado un código, pero, bueno, hemos registrado un código con sus propias limitaciones. O sea, el trabajo que hemos desarrollado en este proyecto se ha limitado, bueno, es Madrid y en posibles posteriores desarrollos o versiones de lo que es este proceso de datos, pues, incluirán archivos de datos climáticos, los traductores de altura, de uso, en función de lo que vayamos usando o lo que vayamos necesitando, incluso otros municipios. Gracias. Y, por mi parte, muchas gracias por su atención.